Capítulo 38 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de él y a los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia, padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o llarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos, enos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dueza y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Casarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Capítulo 39 ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus muradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿atarás tú al búfalo con coyunda para el surgo? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. ¿Por qué le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia? Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo a la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la angosta? El resopido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella.